amigas y amigos muy pero muy buen día a todos me les desaparecí por dos días seguiditos saben que ocupaba un descansito la verdad andaba súper estresada mejor me volteó la cámara para platicar con ustedes hola buen día cómo han estado espero estén pasando unos hermosos días pues les platicaba que me desaparecí dos días mis amigas estos últimos quiero decir como el último mes hemos andado súper ocupados en la casa ya ven que les he dicho que he traído una tos horrible que por cierto tengo que parar cada rato los vídeos por la tos esa que me agarra cambiamos quitamos todas las carpetas de la casa y se puso piso así que hemos estado súper ocupados acomodando sacando mis amigas un cochinero así que ya que terminamos le digo mi esposo ocupó un fin de semana libre completamente para recuperarme de todo este trabajo y así no lo hemos pasado así que mis amigas y ya hoy es lunes de rebajas aquí en Ross y les vengo a contar que se va a rebajar esta semana todo lo de hombres incluyendo zapatos todo todo el departamento de ellos los calcetines de mujeres rebajaron no todo pero algunas cosas a que otras cositas a ver las bufandas de mujeres que algunas también rebajaron todo lo navideño mis amigas todo lo navideño ha bajado bastante quiero decir que del 50 al 75 por ciento ha rebajado muchísimas cosas ok vamos a mirar qué fue lo que rebajó para sí si quieren llevarse algo de esto pues mañana lo compramos ok así que vamos a mirar mercancía ya está quedó vacío acá de este lado todas todas bueno las orillitas es lo que estamos haciendo ahora poniendo nuevamente toda la mercancía rebajada a las orillas esto la verdad no sé qué es pero es de 5 dólares vean está pesadito precio original de él era de 7 dólares tienen este y tienen parece que este se mira como doradito sí sí es dorado estos que son para decorar su árbol eran de 7 dólares y los tienen por 5 dolaritos y estos también como les digo no sé qué serán o son para colgar estos los calcetines estos vean es así dorado y este precio original de 9 dólares y lo tienen por 4.50 tienen 4 de ellos aquí tienen unas ratitas o teculotes saben qué serán vean hay ustedes digan lo que es este era de 8 dólares y lo tienen por solamente 4 estas cajitas mis amigas creo que miramos la vez pasada que eran saleros verdad eran de 10 dólares y los tienen por 7 era como santa claus y una chimenea o algo así esta cosita que es un arbolito estaba en 10 y lo tienen por 7 que es así pero creo que ahí se está descarapelando así que no lo vamos a comprar todos estos moñitos muchísimo rebajaron estos eran de 6 y los tienen por 2.99 este es así y los tienen en diferentes colores los tienen así de también quiero decir que este es de 2.50 y los tienen en dorado que son así por solamente 2.50 también todos estos calcetines bueno estos también estos son para sus velitas verdad este era de 12 y lo tienen por 6 dólares a medio precio les digo mis amigas no entiendo cómo todavía no llega la navidad y ya están rebajando todo lo de navidad 9 dólares lo tienen por 6.50 decoraciones para su árbol de 5 y la tienen por 3.50 tienen dos de esos este de también es un ornament o decoración por 7.50 a ver este no sé qué es son unos pajaritos creo que son pavos reales esto es de 6.50 y todas estas cositas también vean decoraciones pequeñitas así estas de 22 y las tienen por solamente 15 dólares vamos a recoger ese bien este se hizo bonito por solamente 7 dólares era de 10 dólares era de 10 dólares y esto mis amigas la verdad no sé qué es o es un conteo verdad de 5.50 precio original era de 8 y acá de este lado tienen más moños esto les iba a enseñar que están en solamente 4.50 4.50 era de 9 lo tienen así lo tienen en plateado que también era de 5 dólares a medio precio otro en 4.50 10 por este precio original de él era de 20 pero está pesadito uno en dorado este es de 7 dólares precio original precio original era de 10 y tienen bastantes vean nada más me voy así rapidito ok como les digo todos están rebajados este parece que son peluditos y son dos de ellos en solamente 6 dólares este está bonito porque me gustó a mí y este es de 6.50 lo tienen así así y ahí está a precio regular 18 dólares también vean todos estos se acuerdan que les había dicho unos guendecitos disfrazados de árboles navideños eran de 23 dólares y los tienen ya solamente por 10 este no tiene patitas es así nada más pero algo prende ahí más guendamente en solamente 5 dólares que son así y todo esto mis amigas está rebajado esto es una verdad no sé qué son son cerámica set de cerámica nada más arbolitos de cerámica precio original eran de 8 y los tienen por 5.50 los tienen así en negro con blanco y dorado y aquí tienen unos rosaditos estos son de 5 dólares y a ver aquí abajo también mire este y es así era de 17 y está por 8.50 casi medio precio 4 dólares estos están pesaditos o sea esta sección está bastante pesadita aquí tienen al compadre este que es de solamente 8 y estos de 6.50 estos también rebajaron que son campanitas qué bonito ruido verdad estas eran de 8 y las tienen por 5.50 son así y parece que las tienen un todo rojo a nuestras son diferentes no me hagan caso 5.50 por ella este también de solamente 5 dolaritos y tienen estos de 2.99 y estos también para hacer bastante ruido entre más ruido mejor a 5 dólares precio original eran de 10 todavía faltan muchísimas cosas por rebajar así que va a haber más descuentos si buscan algo pregúntenme y ya mañana yo reviso a ver si rebajó algo vean estas preciosuras son de precio regular pero son de 16 dólares y es así ven que bonito y estos también de 5 dólares aquí está esta tacita de solamente 7 cuántas hermosuras estos nos acabaron de sacar apenitas creo que son como para el jardín el frente de la casa este es de solamente 10 dólares y son así las cajitas para las tarjetitas de regalo y así le quieren regalar una tarjetita para un restaurante o algo así 4 dólares por todos esos todos estos también trabajaron original eran de 19 y los tienen por solamente 9 dólares son así y algo prende a ver creo que es así una ramita vean así se va a mirar todos estos mis amigos también rebajaron es increíble vean qué hermosura y este es de 11 dólares precio original era de 16 es así y estos están súper grandes si no también se los mandaría pero también rebajaron vean esta vainita es así solamente 8.50 era de 12 y todo todo esto vean estos que hermosos y eran 15 dólares y los tienen por solamente 7 todos todos estos grandes también rebajaron a precio original de ellos eran de 37 y los tienen por solamente 15 pero esa es una cosotota súper grande esto es más para las personas que viven aquí en eeuu creo que es muy buena oportunidad de comprar todo esto en los pies de árbol 23 dólares o 22 dólares original es de 15 dólares y es así aquí está otro 22 a 15 la misma cosa algunas de las sabanitas también rebajaron ya ven que les digo que aquí tiene que andar volteando uno todo para poder encontrar las buenas rebajas este que es así solamente 11 dólares precio original era de 16 aquí está otra de solamente 17 dólares a ver estos blancos están muy bonitos pero estos no rebajaron aquí uno más tiene pinos y venados en 17 dólares en 17 dólares original era de 25 vean también todas estas toallitas para niñitos eran de 9 dólares y las tienen por solamente 4.50 aquí es otra 4.50 muchas de las cobijitas como esta eran de 12 las tienen ya por 6.50 increíble les digo que muchas tiendas esperan hasta que ya pase el día festivo para hacer sus rebajas pero aquí me sorprendo que tan rápido las ponen 5 dólares por esta medio precio todas estas son de 10 dólares ok esta también de 15 dolaritos 10 dólares por esta en todo rojo esta del pingüinito en 17 ahí si nos encontramos uno en rebajo les digo que náutica toda roja 13 dólares y esta es no no tiene el tamaño le iba a dar la vuelta a enseñarles más cobijitas acá de este lado como esta 6.50 pero vean lo que encontré ya empecé a tatamudear mis amigas siempre estas son pijamitas de la marca Tommy Hellfaker 25 dólares por estas en mediana y aquí lo tienen en grande que bonita la tela no es muy suavecito ok pero de todas maneras están muy bellas vamos a darle para acá disculpen mi carrito ruidoso ok siempre rechinan por aquí había mirado yo unas batitas mis amigas como pueden ver están sacando y sacando ropa del cuarto trasero mejor dejo el carrito ruidoso vean estos son de hombre son en negro pero tienen sus banderitas solamente ahorita les digo si encuentro el precio 27 dólares y ya me vine a las bolsas mis amigas vamos a ver que encontramos 40 dólares por esta tenemos varios días que no estamos aquí así que algo bonito vamos a encontrar 24 por esta 9 West en solamente 27 es así y aquí tienen esta GKNY hermosa vean nada más que preciosura de bolsa solamente 50 dolaritos este maletincito es de la marca la terra y es de 20 dolaritos en color guinda 16 por esta trae su correo para hacerse fast party solamente 26 y esta es bueno vintage vean cuánta bolsita tiene pero a nosotros nos gusta lo de marca verdad uh esta Steve Madden está hermosa 30 dolaritos vean qué bella tiene cierre en el centro o dentro en la parte de arriba muy bonita y parece que estas ya las miramos el otro día esta es marca Aldo de 33 dólares de 33 dólares y esa ya la miramos en la sección de cross parties 30 dólares por esta Steve Madden toda negra dos compartimentos y un cierre en el centro esta grabilla la miramos el otro día es de 10 dólares solamente la Juicy Couture miramos una mochilita si verdad pues aquí está la cross body de 18 dólares TKNY roja 33 dólares y aquí tenemos idéntica la bolsita pero en otro color Nine West rosadita de 23 dólares esta es hermosa en solamente 30 dolaritos la correo es ajustable ok y vean los regalitos que están aquí ya esta es de solamente 17 dólares y les tenía que enseñar la que tiene cereza verdad y ahí miro un set de bufanda en 20 el set este de 13 dólares de la marca XO este 20 dólares pero la marca que es Carl es un Carl 20 dólares por esa Juicy Couture 30 dolaritos como les digo siempre los lunes va a haber un desastre mis amigas aquí por los fines de semana 10 dólares esta y estas también en 10 dólares aquí tienen otro XO de 13 dólares en rosadito es una muñequerita y la carterita trae la sección no es un tarjeterita verdad no es una carterita mis amigas ya les sentí el cierre aquí en la parte de arriba y trae ahí para colgárselo en el llavero vean estas llegaron el año pasado mochilitas pequeñitas de Tommy Hilfiger en solamente 35 dólares la tienen así en rojo y muchas muchas cosas aquí en esta mesa 30 dólares por esta vean vine para enfrente y voy encontrando estas preciosuras de Betsy Johnson solamente 10 dolaritos son como unos martini y ahí tienen unos joyacitos en solamente 9 dólares son así y a ver de este lado dejen la retiro porque si no las voy a marear 20 dólares de Kate Spade son aretitos de corazón 27 dólares por la cadenita esa todo esto es Kate Spade aretitos no alcanzo a mirar el precio de ellos mis ojitos ya me fallan y vean ahí en la parte trasera están otros de Betsy Johnson pero esos son hoops igual son martini y parece que son de 13 dólares en zapatos la verdad no miro mucho que haya llegado nuevo 25 dólares estos de la marca Uggs pero también es por lo mismo les digo es fin de semana apenitas regresamos así que para de aquí el miércoles ya tienen cosas nuevas otra vez estas son TK&Y 17 dólares chanquilitas mis amigos les digo que siguen enviándolas 27 dólares por estos de Markham, New York este es para una novia Bride to be en 10 dolaritos aquí tienen estos Michael Kors en dorado tamaño 7 80 dólares es lo que cuesta y estos de Kier ya los tumbé en 7 y medio 33 dólares ok pasé por los zapatos nada más para enseñarles que calcetines rebajaron parece que los únicos que bajaron fueron de la marca Under Armour que eran de 10 dólares y los tienen por solamente 7 y son 6 pares de calcetines ok creo que esos fueron los únicos que en verdad rebajaron tienen mucho calcetín navideño y mucho calcetín hermoso pero creo que esos son los únicos que nos podemos llevar en rebaja 6 por estos TK&Y en 10 dólares estos calcetines que tienen aloe vera para suavizar sus pies de solamente 6 dólares son los que tienen sábila mis amigas se los ponen por la noche y les quedan sus pies hermosos 10 por estos de Ralph Lauren Kate Spade calientito en solamente 7 dólares mucho calcetín calientito como estos de solamente 6 dolaritos Skechers en 6 dólares también ya saben lo regular que podemos encontrar unos calientitos de la marca TK&Y que son de 8 dólares bueno mis amigas aquí las dejo gracias por haberme acompañado que el eterno me las bendiga un abrazo a todas adiós y y y y y y y y